Ay, cuando dijeron que venía una sorpresa, tenés razón, qué buena sorpresa. No, pero la sorpresa era el Nachito, pero esta es... Por eso yo le dije que se viniera rápido. ¿En serio? Sí. Oye, estamos con la gente de Barrio Chicken. Bienvenida, Carmen Luz. Gracias, la sorpresa. Marketing de Barrio Chicken. Sí, Marketing Barrio Chicken. Sorpresa, lo que ha hecho. Entrenadora, ¿no? Oye, muéstranos ustedes. Primero que todo, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por esto. Oye, sí, también, este es el mes del sándwich, ¿cierto? Sí, noviembre es el mes del sándwich. Así que les agradecemos la invitación y venimos a que prueben y conozcan nuestros productos. Oye, tengo justo un dato que estuvimos conversándolo con el periodista de la empresa, que hay una ciudad en Inglaterra que es la ciudad de sándwich, en donde había un conde, el conde de sándwich, que era adicto a jugar. Entonces, como no quería parar de jugar, le pedía a su gente que le trajera carne entre dos trozos de pan. Y ahí se creó el sándwich. Y se empezó a masificar mundialmente. Y hoy es el día mundial del sándwich. A ti que te gusta siempre decirle una cosa. Lo que pasa es que él nació el 3 de noviembre. Y el conde había nacido el 3 de noviembre. Exacto. Oye, Carmen Luz, y ustedes están de cumpleaños también. Hoy día sí. Hoy día sí que estamos celebrando el cumpleaños. Están hablando mucho ustedes. Ustedes han cumplido un año, pero... Permisito. Oye, pero échale... ¿Cuál? ¿Cuál? La que quieras. Mira. Esa es mostaza y miel la que está probada. Perfecto. Barrio, cilantro, búfala, ranch, de todas las combinaciones. Oye, ya. Mientras ustedes coman, yo voy a conversar con Frizi y Carmen Luz. Entonces, para provéstennos más. Bueno. Es riquísimo. Nos quedamos, Carmen Luz, que están de cumpleaños. Eso es lo importante de Barrio Chicken, porque es un emprendimiento que la verdad que hay que ensalzar, porque es un minuto súper difícil. Sí, la verdad es que, bueno, este mes cumplimos un año, coincidentemente con el mes del sándwich, con nuestra querida marca Barrio Chicken. Nosotros tenemos hoy día cinco puntos virtuales, es decir, por entrega de delivery. Ya. Así que pueden pedir en la página web de www.barriotiquen.cl o en todos los agregadores de delivery que conocemos. Ok. ¿Y cómo nace esta marca? Por la necesidad y porque al chileno le gusta mucho el sándwich de pollo. Sí. Entonces, aquí con Frecia inventamos, creamos un montón de combinaciones para satisfacer todos los gustos de los clientes. Entonces, nuestro pollo hoy día tiene una receta súper secreta. ¡Ah! ¡Rica! ¡Ah! ¡Qué lata! Y con muchos sabores y tipos de sándwich para todos los gustos. Oye, qué rico. ¡Maravilloso! Oye, muéstranos acá, Frecia. Estos son popcorn. Cuéntanos qué tenemos acá. Mira, acá tienes chicken strip, popcorn, alitas de pollo. ¡Ah! Pero de... Todo acompañado con nuestra frica salsa. ¿Esto qué es lo que es? Popcorn. ¿Y qué diferencia tiene con esto? Trocitos de pollo más pequeños. ¿Más pequeños? Sí, mira, los puedes ver en este caso. Ya son muy parecidos a la cabrita en este caso. En la forma, ¿no? Claro, son pequeñitos. De fondo te los vas conmigo. Exactamente. Y estos son un poco más grandes ya que es un filetito bastante... Ah, este que me gustaba a mí. Voy a agarrar el otro, yo el chico. El más pequeño. No, chiquito. ¿Qué tiene? Y juntar, obviamente, con nuestras salsas. Tengo ahí salsa barbecue, tengo mostaza. Miren, el productor. Oigan donde le da el hueviza. ¡Uy! Tenés razón, tenés razón, tenés razón. Oye, pero este dijiste chicken strip. Este no tiene hueso el chicken strip, ¿cierto? No, es solo un filetillo rebozado en este caso. Y espectacular. Perdón. Prueba, prueba. Adelante. Frecia, ¿y cuál es el que más te piden? El que más nos piden en este caso son los combos familiares, como tú puedes ver acá, a dónde va la combinación entre alitas, pollos, chicken strip, pop y todo eso. Oye, qué entretenido. Oye, todo eso, perdón, acompañado de papas fritas. Tenemos paneitas de queso. ¡Oh! ¡Oh, por qué! Y tenemos de todo. Bueno. Oye, esto te encanta. Y no solo eso, ¿no? Tenemos también sándwiches, como ustedes pueden ver acá. ¿No es cierto? Tenemos nuestro clásico criollo. ¿Cuál es el clásico criollo? Ya, no, este es el criollo, que lleva una salsa a base de cebolla, cilantro. ¡Qué rico! Oye, todo muy rico. Y salsita. Ahora, cuéntame un poquito de la salsa. Eso te iba a preguntar. Porque finalmente me dijiste, no, cualquiera. Probé cualquiera y es muy, muy rica. O sea... Tenemos varios sabores. Sí. ¿Ya? Tenemos de cilantro. ¿Esta verde? Tenemos la búfala. Esa es la verde, es de cilantro. Es de cilantro. Yo no sé si se puede... ¿Por qué el pollo siempre, ya sea para asado, hecho para presa, la preferencia es con crispy? ¿Por qué el pollo no te busca en el pollo blando, como se busca la carne? Personalmente, yo creo, es que es una adicción. Es una adicción. Del terror, dímelo a mí. Sí. Es que de verdad el pollo, el pollo crujiente, crispy, es muy sabroso. Sobre todo con esta recera. No, pero sabes que es una adicción en serio. Sí, sí. Que te levantas y un sabroso y dices, ay, necesito un pollo fito. Sí, de verdad que... Con cara de loco, me pasa. Me lo imagino, qué susto. Sí, pero lo terrible es que vas y cuando vas a alguna tienda lo pides y lo haces con hambre, dices, déme el bol más grande. Y sabes cuál es el otro detalle y aquí Freccia también me puede hacer. Uno de repente lo trata de hacer en la casa y no puede, no queda igual. No, porque igual. No queda igual, para nada. Haciendo todas las mezclas nunca resulta en la casa, por eso tienen que pedir a barrio. Chiquilla, pero nos contaron que tenían cinco puntos de ventas de delivery, ¿eso implica una comuna o un sector de una comuna? O varias comunas. Varias comunas. Hoy día estamos en Santiago, solamente, próximamente regiones, así que prepárense. Estamos en Providencia, en Santiago Centro, en Ñuñoa, en La Florida, en La Reina y en Peñalolén. Ya, pero si es virtual, siempre virtual, yo tengo que apretar la comuna más cerca donde vivo. No, lo que pasa es que tú ingresas a las plataformas de delivery o a nuestra página web, tú pones tu dirección donde quieres recibir el pedido y automáticamente la plataforma de dirección es el local más cercano. Ah, entonces yo como cliente no tengo que preocuparme de en cuál meterme, sino que ustedes solo me linkean. Tiene que estar en la comuna donde se entrega el delivery. Exactamente, que tenga en el fondo la entrega en ese sector. Oye, Carmen Luz, ¿esto podemos hacerlo todos los días, durante todo el día o tienen ciertos horarios de atención? Todo el día, de lunes a domingo. ¿De luna a domingo? Sí. Así que cuando tengan antojo, barrio chicken, los va a tener. Cuéntanos un poquito cuál es la diferencia de barrio chicken con cualquier otra, tiene cocina de pollo crispy, ¿cuál es lo que genera un valor agregado finalmente a...? Nuestro sabor del pollo, porque como les decía delante, la receta del... Ahí la fresa nos va a contar el proceso que vive el pollo, pero finalmente tenemos una receta súper diferenciadora en el empanizado y en el pollo, en la proteína. El empanizado es lo que finalmente... Todo el crispy, todo lo crujiente. Que no se sale. Y eso no lo tiene cualquier marca. Oye, Fresi, ¿cómo es eso? Bueno, es el secreto del barrio, obviamente. Que estoy atenta, lo voy a escuchar. Bueno, igual todo esto trae un proceso posterior, en este caso y anterior, a todo lo que es el crispy, ya todo un tema de un marinado especial que hacemos nosotros, como les comentaba, secreto del barrio. Así que por eso queda tan rico y adictivo. Tú lo pruebas una vez y créeme que después no lo va a... Ah, no, ya me di cuenta, ya me di cuenta. Lo veo, lo veo. Parece que te encantó la salsa de cilantro. La verde me gustó muchísimo. Esa me picó, ¿ah? Ah, sí, hay una que es bien picantita. Sí, es a base de cirilacha, tienes mostaza y miel y obviamente la clásica barbecue. Oye, cirilacha es como picantita, ¿cierto? Sí, picante. ¿Cómo se llama? Cirilacha. 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 Sí. Aquí está la página web, ¿no? Ahí está. Ahí está. Mira, ahí estamos revisando la página web. Ahí estamos con nuestro aniversario que estamos celebrando esta semana con concursos. Estamos haciendo regalos súper entretenidos, así que participen. Sí, sí. Esta semana tenemos promociones y regalos para todos nuestros clientes. Oye, Barre Infierno. ¿Dónde entró? Solo para Valiente. ¿Triple W? ¿Cuál? Sí, barre Infierno. Dímelo. ¿Por qué? ¿Triple W para que chiqui.cl. Eso es picante. Ay, déjeme probar. ¿Y es para Valiente solamente? Sí, solo para Valiente. ¿Cuál es la más picante? Acá. Ese es el Sandwich. Este es el Sandwich. Ah, pero esa es el Sandwich. Esa tiene un picor, pero no tanto. No es tan terrible. No es tan terrible, pero esa que se ve feo. La otra que puedes probar, que también es más leve, es la búfala. Que también pica, pero es más leve. A ver, vamos a ver, porque lo siento, pero tengo que probar. Te encantó. No puedo opinar. Oye, yo lo voy a probar después, porque debo decir que mi debilidad son los pollos y fritos. Sí. Aparte de la empanada, sí se va a probar. ¿Te gustó? ¿Esta es más picante? Ya, yo quiero. ¿Qué es? ¿Encontraste más picante? Esta. No, es más leve. ¿En serio? Sí. Qué terrible. Tienes razón. A ver. Tienes razón. Tienes razón. Ya, entonces toda la gente puede ingresar ya a la página y por medio del Instagram Barrio Chicken CL se pueden hacer pedidos o no, solo directo a la página. Sí, no, también tenemos un botón activo en el Instagram de revisar tienda y ahí tú puedes entrar, te lleva directamente en el fondo a la página. Ah, está seleccionado. Y ahí se abre el menú y haces el pedido y llega Barrio a tu casa. Van a tener días de, bueno, hoy día están con promociones. Sí, estamos con promociones, con 40% de descuento por el aniversario. Sí, qué bueno. Así que los invito hasta el domingo. Ya, todos van a ingresar ya, ahora y ya a Barrio Chicken CL en el Instagram y en su página web barriochicken.cl. Muy bien. Qué bueno, que rí. ¡Picante del barrio! Sí, ese otro sabor que tenés. Es otro también. ¿A qué le dicen así? Es que qué bueno. Es otro, otro. No, lo quisimos traer, por eso solamente traje un ají verde. Pero también es picante, tiene ají verde, así que por eso es picante del barrio. Sí, picante del barrio. Carmen Luz, ¿cómo ha sido todo este proceso de este año desde que comenzaron? Ha sido súper, súper intenso, súper, estamos felices porque hemos tenido una recepción de nuestros clientes súper buena. Hemos ido creciendo en ventas a medida que han pasado los meses. Y nada, pues un desafío bien grande estar pensando y estar creando nuevos sabores porque escuchamos a nuestros clientes, de repente nos postean en redes sociales que les gustaría ciertas combinaciones. Así que ahí nosotros trabajamos y vamos lanzando los nuevos productos. Bueno, es importante contarle a la gente que el barrio de Chiquen es una venta completamente online, pero próximamente, siguiente año, van a abrir también tiendas físicas y ahí entras tú al choque con el tema de la capacitación a toda la gente que prepara la comida, ¿no? Exacto, sí, ahí vamos a ir de lleno, obviamente entrenando a cada uno de nuestros colaboradores para obtener la calidad que ustedes ven acá y llegue a sus casas. Qué rico, buenas felicitaciones por eso. Así que próximo año sorpresa. Próximo año, podría ser. Sí, es, es, perfecto. Próximo año se viene tienda. Pero ya captaron que no te pueden invitar porque va a dejar a la gente sin comer. No, 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 no inviten, no se preocupe. No, venimos acá de nuevo a saludarles y a contarles la fecha exacta de apertura, así que nosotros venimos para acá. Vamos a estar atentos, yo sé que ustedes también, pero ¿saben qué? Se ven muy fresco todos los productos. Es que son estos en el momento. Y eso llama la atención. ¿Hay una diferencia entre este sándwich y lo que hay dentro de la platina? ¿Qué es? Está envuelto. No. Sí. Tienes razón. El mismo formato para llevar, solamente. No, no, no se van a llevar. Esto es para servir. Así es como te llega. Así es. Así te llega. Ya, pero yo tengo una pregunta. Otra pregunta. ¿Qué es lo que viene? Yo sé, este es que llegamos porque no tiene nada, pero en este tipo de envase, ¿qué ya trae? ¿Papa frita, cosas así? ¿Cuál es la...? Puedes, en este caso, traer popcorn, que es personalizado en este caso. Exacto. Entonces se llama, para compartir este, este es uno más pequeño para una persona. Papas fritas, obviamente. Ya, también. Empanadas también. Empanadas. Aro de cebolla. Aro de cebolla. Ay, qué rico. Así que tiene una diversidad de productos. No, sí, yo ya probé. ¿En serio? Yo no he probado. Se lo ha convertido. Se lo ha convertido. Sí, se lo ha convertido. Falta todavía. No lo he probado. Te falte el ala, te falte el ala, Ian Carlito. Sí. Oye, que ustedes que trabajan aquí es cierto. Oye, este no. Sí. Sí. Imagina todas las pruebas de productos que tenemos para llegar a la receta exacta. Lamentablemente, tuviste que probar muchísimos productos para llegar a la receta. Sí, lamentablemente. Lamentablemente. Oye, yo sé que no van a dar la receta, pero ¿cómo queda tan bien? No. Lo crocante. ¿Decimos o no decimos? No. No, no lo diga, porque mira, hay tanta gente que nos ve, van a comer toda la receta. Secreto del barrio. Secreto del barrio, pero el secreto es que tiene que pedir. Pero es que también influye independiente en la receta. La forma de freír, freír en un local, en una tienda, en un restaurante, es distinto a freír la casa. Entonces, ya de esa base partimos que no va a quedar igual. Son las temperaturas también. Exacto, temperaturas. Te di un tip. Sí, la profundidad de aceite. Sí, la profundidad de aceite. Vayas a freír a la tienda, te dijo. Claro. Acaba de perder la magia de todo. Ah, no. La profundidad de aceite era uno de los secretos. No, porque cada uno, yo sé que cada una de las personas es cocinera o que estemos todos el día en la cocina. Entonces, sabemos que lo intentamos, pero nunca llegamos a la necesidad. No, no, no. No quiero ir, no sabemos. Y todos alguna vez yo creo que hemos intentado hacer el pollo. Sí, sí. Y los aros de cebolla también lo hemos intentado. Y no quedan iguales. No quedan iguales. Por eso hay que pedir siempre. Ah, Carilito, tampoco te salen los aros de cebolla. No me salen los aros de cebolla. Ah, pero empanizado. Nuestro productor ejecutivo del canal dice. Ya deberíamos ir a grabar una nota a Barrio Chicken y hacer una prueba de sabores. En la cocina de Barrio Chicken. En la cocina de Barrio Chicken. No hay problema. ¿Sí? Y en la comida, pero sí. Con todo el cariño del mundo me tiene que poner. Exacto. Los invitan a ellos porque se van a comer todos. ¿No los invitamos? Sí, los invitamos. Ah, ya, ya. Hay que antirar tonto. La Caro y yo, la Caro y yo comemos poco. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Oye, ya. Oye, voy a probar porque no he probado nada. Ya. Ya, yo también quiero ya. Sí, pero ahora quiero con esta salsa. Para eso son. De verdad, de verdad que son exquisitos. Pero yo quiero antes que nos vayamos, antes que terminemos. Ah, nos vamos. No, porque recordemos la página, recordemos dónde pedirlo, felicitarlos por el cumpleaños. Que de verdad, primer añito y están caminando ya. Sí, sí. Con alas, con pluma, con todo. Uy, este me pico en serio. Oye, todos invitamos entonces a lo que queda de semana. Y este fin de semana, hasta el domingo, porcentaje de descuento en Barrio Chicken. Entonces, para que ingresen a la página web por aniversario. Instagram. Y a todos los agregadores de delivery que todos conocemos también. Perfecto, lo también nos podemos buscar por ahí. Todas las plataformas, exactamente. Muy bien, maravilloso. BarrioChicken.cl. Recuerden, lo está apareciendo en pantalla en este minuto. Están exquisitos, se los digo yo. No, porque no probó nada. Yo lo probé, sí lo probé. ¿Ya probaste? Sí probé, probé un poco. A ver, yo te voy a decir que yo no... No, mira, la primera, Giancarlo, está picante, picante. Ustedes están acostumbrados a esto, ¿no? No, no, todos los días, prácticamente. Queremos pedirle disculpas públicas por esto. No, qué disculpas públicas, si a todo el mundo los conoce. Nos vamos. Nos vamos. Gracias, Cari. Gracias, gracias por la invitación. Que estén muy bien. Gracias a todos por la esperanza. Los esperamos. No se nos vayan. Gracias a todos también por compartir con nosotros desde las 8 de la mañana. Nos despedimos, pero volvemos mañana también a las 8 con muchísima entretención y todo lo que ustedes están esperando. Besos inmenso. Chao. Nosotros vamos a ir comiendo. Cuídense mucho. Con cuidado con la lluvia. Chao. A las 5, ¿la previa? Sí, a las 5 de la previa. No se olviden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!